La mañana, en la cima, no volvamos a ver, se entonces, cuando el sol amanezca, rodará la bandera, y volvemos a volver, cuando el cielo, se vuelva más azul, y por siempre, brillen más nuestro sol, mano a mano, por delante la estrella, con la cruz, con el crema, destruiremos la voz, si caemos, nuestra sangre que es roja, bañarás, la llanura y el mar, y volviendo, de bajo nuestras olas, a la patria que llora, le trae la libertad, y volviendo, de bajo nuestras olas, a la patria que llora, le trae la libertad, ¡Viva la libertad!